La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos. Bueno, veo por acá que ya todos están viendo la pantalla. Bueno, buenos días desde Costa Rica. Yo soy Joaquín Guerrero. Soy Solution Sales directamente en la oficina de Softline Costa Rica. Hoy vamos a estar hablando directamente, para terminar la serie de webinars que hemos ido teniendo en la parte de Windows 10, vamos a estar hablando sobre introducción al desarrollo, implementación y administración de aplicaciones en Windows 10. La idea es que ustedes puedan conocer un poco más sobre el panorama de todo lo que se puede hacer directamente en el tema de desarrollo de aplicaciones específicamente para esta plataforma. Y las diferentes features o características que trae, digamos, de Windows 10 en toda la parte de aplicaciones. Además de cómo podríamos administrar nuestras aplicaciones directamente en la plataforma y cómo incluir tal vez o traernos aplicaciones de otras plataformas que tenemos directamente para Windows 10. Con las preguntas, ustedes lo que pueden ir haciendo es que vamos, si les sube alguna pregunta a lo largo de la presentación, la pueden ir escribiendo en la parte de preguntas o questions. Y al final de la presentación, vamos a tomar unos minutos y al final de la presentación, vamos a tomar unos minutos para resolver todas las preguntas que hayan ido acumulando a lo largo de la presentación. Esto para no ir interrumpiendo la presentación o ir cortando y al final respondemos todas las preguntas que puedan tener. Entonces, si tienen alguna pregunta, nada más la ingresan en la parte de preguntas y ahí directamente las vamos a ir resolviendo al final del día. Ok, entonces, vamos a iniciar. Entonces, bueno, primero que todo, hace un tiempo atrás, directamente con todo lo que fue unos años atrás cuando existía el Xbox 360 y el Windows Phone 7.5, Microsoft empezó a tener una visión de ir unificando un poco, digamos, todo lo que son sus plataformas. Y poco a poco se fueron uniendo, digamos, todas las plataformas que tenía Microsoft. Microsoft manejaba toda la línea de sus consolas de videojuegos, aparte del Xbox, que tenía un kernel y un shell, digamos, completamente por aparte. Entonces, tenía toda la parte del Windows, desde el Windows 8.1 y el Windows 8, y tenía toda la parte de sistemas de teléfonos. Entonces, bueno, tenía toda la parte de Windows Phone, que era otro sistema operativo completamente aparte. También poco a poco se fue incluyendo lo que era la parte de Windows en lo que eran los dispositivos. Estos dispositivos, más que todos los dispositivos del Internet de las COTS, tal vez con el Windows 8.1 habíamos visto un tipo de convergencia bastante buena, digamos, entre lo que eran dispositivos de Windows Phone 8.1 y Windows 8.1, con todo el desarrollo de las aplicaciones universales. Y estas aplicaciones universales con un mismo código podían ejecutarse tanto en Windows 8.1 y Windows Phone 8.1. Entonces, ese fue tal vez el primer paso de Microsoft a llegar a esta visión, digamos, que estamos llegando el día de hoy. Entonces, con Windows 10, esto tal vez pasa a un siguiente nivel, ya que como pueden ver en el gráfico, se unificaron cuatro diferentes núcleos, digamos, del sistema operativo. Tanto lo que era la parte del Xbox, toda la parte de Windows, toda la parte de los teléfonos y toda la parte de Windows en dispositivos. Entonces, esto para facilitar tanto lo que es el desarrollo de las aplicaciones, la implementación de las aplicaciones y que realmente podamos aprovechar todas las bondades, digamos, que trae el Windows 10 para los diferentes dispositivos. Me imagino que han podido ver, digamos, que el Windows 10 es una plataforma bastante interesante que trae diferentes versiones, digamos. Entonces, esto más que todo, Microsoft pensando en que podamos aprovechar todos los dispositivos, digamos, la diferente gama de dispositivos que trabajan algunos directamente Microsoft o algunos con una serie de proveedores de hardware, ya que tienen bastante experiencia en el mercado, permitiendo que el usuario tenga una misma experiencia con Windows 10 a lo largo de todos estos dispositivos. Entonces, como podemos ver en la pantalla, van desde teléfonos con Windows Phone hasta tablets, tabletas pequeñas, tabletas, tal vez un poco más grandes, contactados, las computadoras que son dos en uno, las laptops comunes y corrientes, los computadoras de escritorio que ya utilizamos, y también otros dispositivos como los Surface Ops, que son unas pantallas como un televisor, pero un televisor inteligente para todo el tema de reuniones, salas de reuniones, toda la parte del Xbox, que también se integra entre los HoloLens, que ya ahorita, de hecho, está saliendo el kit de desarrolladora, ahorita en marzo, y toda la parte del internet de las cosas, que es un tema bastante nuevo, que tal vez todavía no se ha empezado a explotar tanto como puede llegar a tener ese potencial de que lo empecemos a implementar en nuestras empresas. Entonces, todos estos diferentes dispositivos, la gran ventaja es que corren sobre un mismo núcleo de Windows 10, entonces, esto facilita, digamos, a la hora de llevarnos aplicaciones, o a la hora de implementar aplicaciones, que podamos trasladarlas a lo largo de estos diferentes dispositivos, obviamente adaptándose a los requerimientos, digamos, que tiene cada uno de ellos, o a sus limitaciones, tanto en la parte de procesamiento, o en la parte de periféricos, etc., pero, al fin y al cabo, puede ser una misma aplicación a lo largo de todos estos dispositivos. Entonces, tenemos diversas familias de dispositivos que, de la misma manera, bueno, tenemos toda la parte, como ya les comenté, la parte de dispositivos y de internet de las cosas, la parte de dispositivos móviles, la parte del Xbox, la parte del Surface Hub y la parte del HoloLens, y todas estas familias de dispositivos, tenemos lo que son las, trabajan bajo la plataforma de aplicaciones universales, o Universal Apps. Estas Universal Apps tienen cinco características, digamos, que son bastante interesantes, que vamos a ver un poco más a lo largo de esta presentación, que lo primero que todo es la interfaz de usuario adaptativa, la interfaz de usuario se adapta, dependiendo de las características de cada uno de los dispositivos donde estamos desplegando las aplicaciones. Entradas, digamos, de manera natural, lo que es los dispositivos táctiles, más que todo, dispositivos con sensores, dispositivos donde podemos escribir, digamos, directamente con un lápiz, este tipo de cosas. La parte del kit de desarrollo de software es uno mismo y las herramientas es un mismo ID de desarrollo, lo que se utiliza a lo largo de todo. Después, una sola tienda de desarrollador y una sola tienda para subir las aplicaciones. Y lo más importante, tal vez, es el código existente, sino que probablemente años atrás, yo para desarrollar una aplicación para todos esos dispositivos que tengo en la pantalla ahorita, hubiera tenido que tener un equipo de desarrollo bastante grande y hubiera tenido que tener probablemente unas tres, cuatro, cinco, diez, veinte personas por cada una de esas plataformas para que desarrollaran la aplicación específicamente para ellos. Pero ahora, con todas las facilidades que trae Windows 10, esto no es necesario. Windows 10 trabaja sobre lo que ya conocíamos, digamos, de las diferentes plataformas que se utilizan directamente en los sistemas operativos desde XP hasta Windows 8.1, toda la parte de aplicaciones nativas en C++ para todo lo que es desarrollo de juegos, desarrollo de drivers o desarrollo de aplicaciones que necesitan acceso a muy bajo nivel a componentes de la máquina o a directivas directamente dentro de la máquina, instrucciones de la máquina o procesador. Todo el framework de .NET, en la parte del runtime, todo el framework de .NET, en la parte de las plataformas, y diferentes frameworks de desarrollo de aplicaciones como lo que es WPF o WF o MFC. Entonces, todos estos, digamos, funcionan igual, de igual manera, debajo del sistema operativo de Windows 10, agregando una serie de otros componentes que ya veníamos viendo desde Windows 8.1 y Windows 8, con todo lo que era el desarrollo de estas aplicaciones universales, que es toda la parte del SAML para la parte de la interfaz, interfaz web de una manera mucho más simple y fácil, digamos, que como se manejaba años atrás. Toda la parte del DirectX para la parte de manejo de gráficos. El HTML para poder incluir también aplicaciones que estén desarrolladas en HTML y JavaScript dentro del escritorio directamente, no necesariamente en un navegador. Y toda la parte de, igual, los lenguajes de .NET, C++, y demás, y demás. Además, en Windows 10, Microsoft finalmente, tal vez comprendió que la única manera de conseguir que más aplicaciones de otras plataformas se vengan a la plataforma de ellos, es abrirse un poco más ante Android, ante iOS, y por eso con Windows 10 aparecen una serie de proyectos que tiene Microsoft para lo que es el porting o la traída de las aplicaciones desde otras plataformas que ya existían. Entonces, tenemos todo lo que son estas bridging technologies, que son las tecnologías fuente, por así decir, que Microsoft está desarrollando en proyectos paralelos a Windows 10, y que permiten que nos llevemos aplicaciones que ya tengamos, qué sé yo, desarrolladas para el iPhone o para el iPad, que me lo pueda traer, digamos, para Windows, o las aplicaciones que ya tenía en Android, que me las pueda traer directamente para un Windows Phone o una tableta con Windows 10. Entonces, la ventaja de esta plataforma universal, digamos, de aplicaciones es que tengo solo una sola API de integración que funciona de manera igual para todas las familias de dispositivos. La gran ventaja es que tengo el mismo, digamos, en todos los dispositivos, como pueden ver en el gráfico, puede ser consumida tanto por dispositivos de escritorio, como los dispositivos, las consolas de videojuegos, como lo es el X. Y, bueno, obviamente tenemos un montón de APIs ya incluidas dentro de la plataforma de desarrollo que nos permiten realizar una serie de, o cumplir con una serie de requerimientos que podría tener nuestra aplicación final. Bueno, tenemos desde almacenamiento, la parte de networking, la parte de NFC, la parte de inking, la parte de media casting, notificaciones, la parte de data roaming, sensores, los background tasks, los mapas y la geolocalización, y en fin, pues, bastantes cosas, digamos, que vienen listas ya para utilizarlas y para integrarse y sin que tengamos que, por así decirlo, inventar el agua tibia nuevamente. Entonces, estos APIs están disponibles, digamos, a lo largo de toda la librería de aplicaciones para aplicaciones tanto desde un Windows Phone hasta un Surface Hub o un Xbox o un dispositivo de internet de las cosas. Otra cosa muy importante, digamos, es que si deciden adentrarse en este bonito mundo del desarrollo de aplicaciones para Windows 10, las aplicaciones no se generan directamente para Windows 10, sino se generan para Universal Windows Plataform. Entonces, no es que si desarrollar una aplicación para Windows 10 está amarrada nada más a una aplicación de escritorio, sino que si ustedes esa aplicación se la quieren llevar a cualquier otro dispositivo, lo pueden hacer. Esa es la gran ventaja. Entonces, como pueden ver, bueno, esto es un pedazo de código. No sé si todos aquí son técnicos, pero igual este pedazo de código es bastante simple. Nada más nos indica, como pueden ver, que en vez yo de targetear o de asignar ese código, digamos, que viene dentro de la aplicación, decirle, bueno, solo va a funcionar para Windows Phone o solo va a funcionar para esta tableta, sino que vean que directamente apunta a todo lo que es Windows Universal, digamos, que Windows.Universal es la librería de componentes directamente de Universal Windows App Plataform. Esto es una gran ventaja porque, bueno, lo que puede, qué sé yo, un ejemplo podría ser que desarrollemos una aplicación para un kiosco de servicio al cliente y este kiosco de servicio al cliente le va a permitir a la persona revisar sus estados de cuenta, revisar su facturación, realizar pagos directamente desde un kiosco, digamos, que vamos a tener en nuestras sucursales. Yo podría esa aplicación tanto desplegarla en un Xbox que tenga en la sucursal y nada más se abre la aplicación y la persona la utiliza, tanto como yo podría, para ahorrarme costos, comprar un dispositivo Raspberry Pi, pegarle una pantalla HMI, desplegar el mismo código que había implementado en ese Xbox, en esa sucursal, tal vez Premium, donde está la aplicación y llevármela a otro sucursal que tal vez no está en Premium, no tenía presupuesto para comprar un Xbox, incluirlo ahí y lo puedo poner directamente en lo que es un Raspberry Pi con el mismo código desplegado que ya tenía. Para ir resumiendo, digamos, esta parte de lo que es el desarrollo de aplicación, bueno, vemos que el mismo núcleo, digamos, que se utiliza en el desarrollo de aplicaciones es el mismo, digamos, para todos los dispositivos. Las aplicaciones corren a lo largo de todos los dispositivos, que bueno, si tienen un Windows Phone y tienen una tableta y tienen una computadora de escritorio, pues ya tienen Windows 10. Las aplicaciones que ustedes abren, como la aplicación de correo o el Skype o esas aplicaciones que instalan en la máquina, son aplicaciones universales que están a lo largo de los diferentes dispositivos y que es el mismo código al fin y al cabo por detrás. También toda la parte del centro de desarrollo, ya para la parte técnica específicamente o para el equipo de desarrollo, es mucho más simple porque con una misma tienda y un mismo centro de desarrolladores se pueden publicar las aplicaciones. No es que ocupo tener una tienda para publicar en dispositivos de internet de las cosas, o tengo que tener otra tienda para publicar en tabletas, o tengo que tener otra tienda para publicar en Xbox, sino que con el mismo centro de desarrolladores está directamente todo centralizado. Entonces, como pueden ver, en la versión de Windows 10, en las últimas ediciones, hay una serie de diferentes, por así decirlo, sabores. Entonces, tenemos todo lo que es la parte de desktop, cada uno de ellos, lo único que tiene diferente es el SKU. En algunos de estos casos, por ejemplo, la parte del IoT, de Headless SKU, ese es gratis, ustedes lo pueden descargar y meterlo dentro de sus dispositivos del internet de las cosas. Tenemos toda la parte, bueno, la parte del Xbox, la parte del mobile, la parte del IoT SKU, la parte del IoT Headless, la parte del Surface Hub y la parte del Olo. Todos ellos corren sobre la misma plataforma de Windows 10, el mismo núcleo, y a lo largo de todos estos SKUs podemos compartir aplicaciones, podemos correrlo directamente desde ahí, y podemos llevarnos el código de uno a otro. Entonces, bueno, dependiendo obviamente del dispositivo, cada dispositivo lo que va a hacer es que me va a agregar sus propias características, dependiendo ya específicamente del hardware, digamos, que podrían habilitarse en un dispositivo y en otro dispositivo puede que no, no estén habilitadas, pero el mismo núcleo va a ser el mismo. Entonces, tal vez una de las cosas más importantes aquí es el diseño adaptativo, digamos, que me imagino que muchos de ustedes conocen lo que es el diseño responsive, que está bastante de moda en lo que es desarrollo web hoy en día, entonces, digamos, es eso que yo puedo abrir una pantalla y la abro después en el teléfono y automáticamente esa página web se me va a adaptar directamente a lo que tengo, al tamaño de la pantalla de mi teléfono, se va a seguir viendo bonita, van a cambiar las cosas o se van a desaparecer algunas cosas que tal vez en el teléfono no caben. Eso directamente es el responsive design. La mayoría de sitios que hay ahora, digamos, en internet tienen, digamos, esta característica, la gran ventaja de esto es que yo no tengo que diseñar específicamente para un tamaño de pantalla, sino que puedo diseñar para lo que venga, digamos. Si esto se empezó a dar cuando empezaron a salir tantos dispositivos, porque bueno, antes tal vez era más simple, yo nada más diseñaba un sitio web de 1024 x 768 y ya, ese tal vez era el tamaño de pantalla más grande que voy a tener. Pero ahora podemos tener una persona que tenga un monitor de 50 pulgadas o puede haber alguien que tenga, que vea mi sitio web desde un celular. Entonces eso, obviamente, impulsa, digamos, todo este diseño responsive. Este diseño responsive está incluido dentro de lo que es el desarrollo de aplicaciones para Windows 10, específicamente por lo mismo. Como vemos la gran variedad de dispositivos, probablemente mis aplicaciones, no todas, se van a correr en un mismo tamaño de pantalla o en un mismo dispositivo. Y lo ideal es que esa aplicación, sin tener yo que estar generando diferentes versiones para mi dispositivo, se adapte a lo que esté utilizando el usuario. Directamente también lo que son los layouts, que son ajustables e inteligentes, y el diseño a la medida, digamos, que podemos tener un diseño específico para cada dispositivo. Esto yendo, digamos, directamente a la interfaz del usuario y la experiencia del usuario, que hoy en día en las aplicaciones es bastante importante. El éxito de una aplicación depende mucho, digamos, de la experiencia del usuario que tenga. Si es una aplicación fea o es una aplicación muy compleja de utilizar, o que el usuario no es intuitiva para el usuario y no sabe qué es lo que tiene que hacer en la aplicación o cómo utilizarlo, probablemente va a ser una aplicación que va a fracasar. Y esto tanto en las aplicaciones de negocio que tengamos para nuestros usuarios finales o en aplicaciones comerciales, digamos, aplicado de ambas maneras. Entonces, como pueden ver, esto es un ejemplo del diseño adaptativo. Si han utilizado lo que es el Skype en Windows 10, el Skype, la aplicación que trae instalada, no el cliente normal, sino el app, digamos, de Skype, pueden ver que este app es una aplicación universal, y en este app tenemos el diseño adaptativo. Entonces, esa misma aplicación que corre en Windows 10 va a correrles tanto en un Windows Phone, digamos. Entonces, si es el mismo, digamos, ven que es el mismo código, lo único que cambia es cómo están acomodados los botones, cómo están acomodados los elementos en la pantalla, pero al fin y al cabo es el mismo código, el que está corriendo por detrás. Y también tenemos lo que es el diseño a la medida, que esto es un poco más distinto. Entonces, me imagino que han utilizado la herramienta de mail en Windows 10, para los que ya tienen Windows 10, vean que esa herramienta en el teléfono cambia un poco para adaptarse, digamos, tal vez a las necesidades de espacio, digamos, que tiene esa pantalla, y al fin y al cabo sigue siendo el mismo código directamente por detrás. Otra cosa bastante interesante, digamos, que aparece con todo lo que es Windows 10, es la parte de Continuum para convertibles y teléfonos, que Continuum me permite conectar, por ejemplo, mi teléfono móvil a una pantalla o con un docking directamente, y poder utilizar como si fuera una experiencia muy parecida a una computadora de escritorio. Entonces, esto sirve bastante, digamos, para tal vez personas que ocupan andar en la calle mucho, digamos, por ejemplo, vendedores o gerentes que tal vez no quieren andar cargando con su computadora, sino que directamente con su Windows Phone podrían conectarse con un adaptador a un televisor, ya sea en el hotel o en un centro de negocios dentro del hotel, o un monitor, digamos, que tengan en la oficina que estén visitando, y podrían empezar a trabajar, digamos, como si fuera, ven que es muy parecido a lo que vemos, digamos, en un Windows 10, nada más que eso está corriendo desde un teléfono, digamos, no necesariamente desde una computadora. Entonces, esa es otra importante, digamos, característica, digamos, que hay que tomar en cuenta con el desarrollo de aplicaciones de Windows 10, saber que esto se puede hacer, y que lo podríamos llegar a implementar en nuestra empresa, digamos, directamente. Estos son proyectos que les comentaba anteriormente, con el cual se pueden hacer el porting, digamos, de las aplicaciones que ustedes ya tienen, tal vez, desarrolladas para esas plataformas, todo lo que es el Windows Bridge para Android, el Windows Bridge para iOS, y el Project Centennial, el Windows Bridge para Android, me permite traerme aplicaciones que estén desarrolladas en Java, para las librerías de Android, directamente fácil, de una manera fácil, directamente para Windows 10. el Windows Bridge para iOS, que se llamaba Project Icelandwood, este proyecto lo que permite es desarrollar aplicaciones en Objective-C, que es el lenguaje que se usa para desarrollar aplicaciones en iOS, me permite portear ese código o importarlo directamente hacia Windows 10, y traerme esas aplicaciones, ya sea para que corran teléfonos Windows, o para que corran las tabletas. Y Project Centennial, lo que me permite es traerme aplicaciones legacy, tal vez un poquito más viejas, que corran Win32, o versiones anteriores, directamente convertirlas, o portear el código a librerías de Windows 10, para poderlo utilizar. Ahora vamos a ver un poco las opciones de administración, aquí vamos a tocar dos temas importantes, que tal vez los hayan escuchado, o les suelen directamente con todo ese tema de nube, porque al fin y al cabo, todo lo que tenemos acá, es un rompecabezas, entonces Microsoft tiene una serie de tecnologías, que ha ido sacando de manera paralela a Windows 10, y con el lanzamiento de Windows 10, empiezan a tener mucho sentido, y convergen directamente todo. Entonces, Windows 10, más tecnologías en la nube, o servicios directamente de lo que tiene Azure, me podrían ayudar a tener un ambiente bastante interesante, y bastante ágil en la parte de TI. Entonces, bueno, en lo que son las opciones de administración, directamente para lo que es el tema de aplicaciones, y los dispositivos, tenemos la parte de directorio activo, y directorio activo de Azure, ¿verdad? Entonces, en la parte de identidad, ya sea manejo de identidad para mis aplicaciones, o manejo de identidad para mis dispositivos, podría tanto utilizar lo que es el directorio activo, que ya tengo normalmente, mis online controllers, que están en Windows Server 2012, o Windows Server 2008 V2, o podría utilizar eso en conjunto con un directorio activo, que me va a dar una serie de funcionalidades bastante buenas, manejando todo el tema de la nube, y sin importar directamente si la persona está pegada a una red corporativa o no, o si anda, digamos, en la calle, o anda en otro país, y se está conectando por internet. La administración igual se puede seguir manejando de la misma manera como lo utilizábamos con los group policies, para aplicar políticas sobre estas aplicaciones, a la hora del System Center, digamos, Configuration Manager específicamente, para lo que es el manejo de configuración de las computadoras, o manejo de deployment de aplicaciones directamente dentro de esas máquinas, o computadoras, o tabletas. También tenemos varios manejos de PCs, digamos, por medio de terceros, aplicaciones de terceros. Tenemos el Intune, que es un componente que juega bastante bien con todo lo que es el Windows Azure también, y tenemos también el Mobile Device Management de terceros. Todo lo que es el tema de actualizaciones de estas aplicaciones se puede realizar directamente desde Windows Updates, o utilizando un WSUS, o la parte del Intune, o igual un Mobile Device Management de tercero. En infraestructura podría utilizar tanto lo que ya tengo directamente de infraestructura local, o en infraestructura en la nube. Y lo más interesante de esto es que, bueno, tenemos que empezar a poder soportar esta nueva tendencia de Bring Your Own Device, digamos, que nos permite que los empleados metan dispositivos, tal vez que se trajeron en el iPad de la casa, y lo conectaron a la red corporativa, y que se trajeron en el teléfono, y que tal vez están conectados a la red corporativa por ahí porque tienen la contraseña del Wi-Fi. Ese tipo de cosas son cosas que tengo que empezar a considerar dentro de mi perímetro, digamos, de seguridad, porque son dispositivos a los que yo no controlo, y no puedo saber qué tienen las personas instaladas en esos dispositivos, y no les puedo aplicar políticas de seguridad. Entonces, son riesgos, digamos, que están entrando directamente dentro de mi red, y eso también lo puedo llegar a administrar, digamos, con estas soluciones que ofrece Microsoft directamente. La gran ventaja de esto es que es, como por así decirlo, un mix and match, que cualquiera de estas opciones dentro de los diferentes cinco campos, puedo mezclarlos o ponerlos a funcionar de manera híbrida o en conjunto, dependiendo de lo que yo ocupe, como si fuera a armar un Lego, digamos, en este caso. Entonces, al fin y al cabo, lo que yo puedo administrar, digamos, con estas diferentes opciones que les estaba contando, existen diferentes cosas, digamos, tanto los productos, podemos administrar estas aplicaciones directamente con un Configuration Manager o con un Ambo, directamente desde lo que ya tengo on-premises, puedo utilizar mi directorio activo y los Group Policies WSUS para administrar estas aplicaciones, o también podría utilizar lo que es la parte de Servicios, en lo que es toda la parte del directorio activo, la parte de Write Management Service, la parte de LinkedIn, la parte del Windows Store y la parte de Windows Update directamente también. Y desde mi cliente, podría utilizar tanto la parte, bueno, Windows Update, el Group Policy Client, el AppLock, el PowerShell, y eso directamente para la administración de mis clientes que tengo ahí. En lo que es la administración de dispositivos, Microsoft con Windows 10 hizo tal vez una gran inversión en lo que fueron funcionalidad y características agregadas, digamos, para lo que eran los dispositivos móviles y desktop. Entonces, vean que en Windows 8.1, que es a donde empezó a salir tal vez esta tendencia, o era más común que personas metieran computadoras dentro de las, dentro de mis redes corporativas, que eran dispositivos del usuario, podemos empezar a tener problemas en el 8.1, apenas lo que se podía hacer, digamos, era una configuración de seguridad básica. En el Windows Phone tal vez estaba un poco más avanzado, pero en lo que es Windows 10, ambos dispositivos, ya sea un Windows Phone o un Windows Desktop o lo que sea, digamos, teníamos la posibilidad de administrar estos dispositivos corporativos directamente, con controlarlos totalmente, hacer el lockdown de los dispositivos y utilizar una configuración de seguridad básica. Entonces, tengo un mayor control sobre todos estos dispositivos que están entrando y obviamente sobre las aplicaciones que tienen ellos adentro, digamos. Tenemos todo lo que es, bueno, todo el, 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 el mobile device management directamente en, en Windows 10, digamos, permite el, el enrolment de dispositivos, el on-enrolment de estos dispositivos, realizar inventarios sobre estos dispositivos, saber qué aplicaciones tienen instaladas, que es bastante importante para el tema de licenciamiento, saber si esas aplicaciones están licenciadas, eh, tener una configuración adecuada para esos dispositivos, una configuración de seguridad, el manejo de las aplicaciones, asistencia remota directamente para soporte sobre esas aplicaciones, o soporte del sistema operativo, todo esto directamente lo puedo hacer dentro de, dentro de Windows 10, con lo que me permite para, para realizar el, el, el mobile device management que, que traen estas características. Bien, otra cosa muy importante, digamos, en el tema de las aplicaciones que hay que considerar en Windows 10, son las opciones de identidad, digamos, que normalmente, me imagino que muchas de las aplicaciones que ustedes tienen ahorita, autentican, ya sea contra un directorio activo, o tienen sus propios sistemas de ELDA para autenticar, o en el peor de los casos, tienen un propio sistema de autenticación mediante una base de datos, y contraseñas con hashes o con salt, y, ustedes desarrollaron el módulo directamente de autenticación para esa aplicación, o el tercero lo incluía directamente en la aplicación que ustedes compraron. Entonces, la gran ventaja, digamos, que tienen estas aplicaciones, bueno, es que podemos integrarlas directamente con Active Directory que tengo on-premises, o con Azure Active Directory, digamos, que son dos ventajas bastante poderosas para generar la autenticación o opciones de identidad directamente sobre estas aplicaciones corporativas que voy a estar desarrollando directamente dentro de Windows 10. La gran ventaja con Windows 10 es que soporta tanto identidad de directorio activo normal, on-premises en Windows Server, como directorio activo o Nashor, digamos, que me lo puedo llevar para la NUD para poder trabajar, digamos, de manera más ágil. Entonces, esto es más o menos lo que, el esquema, digamos, que plantea Microsoft para lo que es la identidad. Entonces, bueno, tenemos dispositivos tal vez manejados por la organización, podría tener un directorio activo normal, la persona nada más llega, se conecta directamente al Active Directory y establece una relación de confianza, con eso ya puedo ingresar a las aplicaciones, tengo un single sign-on, tengo algún group policies y listo. En el otro caso, podría tener un directorio activo directamente, la computadora se conecta al directorio activo de Nashor, hace login, digamos, con su cuenta del directorio activo normal de on-premises y ahí podemos empezar a jugar con el roaming de la configuración, utilizar toda la parte del Intune, toda la parte del Mobile Device Management. En lo que son los dispositivos personales, esto es bastante interesante que los dispositivos personales tengo una computadora registrada con el Active Directory o un Azure Active Directory utilizando un registro de dispositivos para establecer una relación de confianza. El usuario en sus dispositivos personales lo que hace es que loguea con una Microsoft Account y esa Microsoft Account está asociada a una cuenta de un Azure Active Directory y de esta manera puedo controlar un poco más los dispositivos que están entrando en mi red corporativa. Entonces, qué sé yo, si esos dispositivos están en mi red corporativa poder limitarle ciertas cosas o si la persona tiene correo directamente o aplicaciones de la empresa dentro de esos dispositivos, poder controlar la información digamos de esas aplicaciones o qué pasará en caso de que se pierda el dispositivo y que yo pueda hacer un borrado de todos esos datos de esas aplicaciones corporativas que estaban instaladas en ese dispositivo personal de la persona. Y al fin y al cabo esto es lo que tenemos del lado del Azure Active Directory que es una herramienta tal vez bastante útil si se quieren meter en todo lo que es el tema de desarrollar aplicaciones de línea de negocio para Windows 10. El Azure Active Directory lo que permite es, por así decirlo, extender y facilitar mis servicios de directorio activo pero mediante una conexión de internet a mis usuarios y no necesariamente que estén pegados a una VPN o que estén directamente dentro de las premisas de la organización. Entonces, esto lo que permite es una mayor flexibilidad principalmente. Tenemos, como pueden ver es bastante simple, es una conexión nativa, se conecta al directorio activo de Azure contra el directorio local que se tiene y podemos tener una serie de cosas interesantes que tal vez ahorita no se tienen que es lo que por ejemplo el multi-factor authentication para que las personas les pida que se yo una, el celular les mande, les manden al celular un código para que puedan cambiar su contraseña mediante un autoservicio o utilizar el single sign-on digamos para todas las aplicaciones que estén incluidas dentro de dentro de esta autenticación con el directorio activo incluyendo las aplicaciones que ustedes podrían desarrollar directamente en los días. Entonces el Live Reactive Directive tiene ya un montón de conectores establecidos para aplicaciones en Nubo entonces desde un Salesforce hasta un SAP un montón de cosas digamos que ya se integran directamente con el directorio activo nativo en Azure y que les puede facilitar mucho digamos lo que es el single sign-on digamos del usuario si utilizan estas aplicaciones esto igual se integra con el Office 365 con el Intune y con otros servicios directamente dentro de la parte de Azure que podrían ser bastante útiles al fin y al cabo lo que Microsoft está buscando con esto es una visión de por así decirlo single pane of glass lo que se llama un solo vidrio donde yo voy a tener una consola de una sola consola de administración que va a estar encargado de un administrador de TI y que son mediante un system center configuration manager o una herramienta de administración de dispositivos yo pueda ver todos los dispositivos digamos que tengo directamente en la en la empresa y obviamente ver cosas importantes como las aplicaciones digamos que tienen instaladas o hacer un deployment de estas aplicaciones directamente hacia todos estos dispositivos incluyendo dispositivos que no necesariamente sean Microsoft sino IOS Android u otras cosas digamos que tenga directamente metidas dentro de mi infraestructura entonces bueno ya queríamos un poco más sobre la parte de identidad y la parte de manejo por así decir de esos dispositivos que van a tener las aplicaciones que es un tema tal vez no está directamente relacionado con el tema de las aplicaciones pero si es importante que conozcamos ese panorama para que ustedes tengan digamos claro digamos cómo podrían contener esos dispositivos que van a tener esas aplicaciones y cómo se integran digamos con todas esas características de manera activa entonces un feature bastante interesante que apareció directamente en Windows 10 es Business Store App digamos que es una un App Store por así decirlo como el App Store de Windows o el App Store de iPhone o el App Store de Google Play pero directamente de manera corporativa entonces esto digamos es por así decirlo el segundo nivel de lo que Microsoft antes había sacado para Windows 8.1 que era el Company Portal lo que me permitía era mediante un System Center y un Intune hacer una implementación de un portal de la compañía donde las personas dependiendo de sus roles podían descargar cierto tipo de aplicaciones etcétera entonces fue como el primer paso algunas empresas lo adoptaron le sacaron bastante provecho para lo que es la distribución de las aplicaciones autoservicios más que todo y llevar un mayor control sobre qué aplicaciones podían instalar qué tipo de usuarios entonces este App Store para las empresas es el segundo paso porque es una se maneja mediante un sitio web no es algo que está on premises digamos y que me permite mayor flexibilidad digamos ahorita lo que son los países de Centroamérica poco a poco se va a ir se va a ir habilitando la disponibilidad obviamente hasta que esté ya full que en todo el mundo funcione por el momento solo Colombia México tienen digamos esta este Business Store habilitado probablemente en algunos meses Costa Rica Panamá Guatemala Perú Ecuador todos estos países digamos de Latinoamérica y Sudamérica van a tener acceso a este Business Store que es un feature bastante interesante que permite tanto manejar lo que es el licenciamiento por volumen desde este portal me permite una distribución flexible de mis aplicaciones reutilización de las licencias y tener un App Store digamos de manera corporativa entonces como les comentaba anteriormente Windows 8.1 lo que teníamos eran tal vez dos tiendas tal vez la que todo el mundo conoce por aquí es la tienda normal la Windows Store que tenía aplicaciones modernas nada más la descargo de ahí y ahí puedo descargar la aplicación de Facebook la aplicación de Netflix juegos etcétera y teníamos lo que era el Company Portal que es lo que está al lado derecho en la pantalla que probablemente no todos aquí lo hayan visto o no todos aquí lo hayan escuchado porque tal vez no fue tan popular fue como un primer paso en Microsoft incursionando en todo ese tema de las muchas cosas que aparecieron en Windows 8 entonces este estaba orientado a todo lo que era la parte de Mobile Site Loading de aplicaciones de Windows 8.1 directamente en lo que es directamente en lo que es la tienda la gran ventaja es que directamente de ahí puedo con una sola tienda igual lo que habíamos hablado antes meter todas mis aplicaciones para los diferentes dispositivos y esto me va a facilitar mucho el deployment o las publicaciones de las aplicaciones tanto de manera comercial o de manera de aplicaciones de línea de negocio interna de la empresa la tienda la tienda de Windows digamos que aparece digamos en esta versión de Windows 10 la tienda el business store digamos el business store de Windows cambia cambia bastantes cosas que permiten una mayor administración una mayor facilidad hacia lo que es el manejo de las aplicaciones en Windows 10 entonces como pueden ver anteriormente solo teníamos por así decirlo dos sabores en Windows 8.1 ahora tenemos tres sabores digamos tenemos la Windows store que es la tienda común y corriente que tiene todo usuario que tenga Windows 10 desde ahí puedo descargar aplicaciones comerciales puedo pagar con tarjeta puedo pagar con Paypal Alipay y operadores móviles etc. eso tal vez probablemente ustedes la quieran deshabilitar en sus ambientes de TI para que las personas no puedan descargar aplicaciones cuando quieran o como quieran tenemos el business store que es el sabor nuevo digamos que aparece el business store es una tienda es una tienda empresa pero que está disponible en internet igual entonces esto para funcionar si necesita la integración del directorio activo en Azure digamos que por eso era que estábamos hablando de este tema antes se ocupa que los usuarios tengan un Azure Active Directory en accounting en el directorio activo se ha configurado en esta tienda corporativa yo puedo meter tanto aplicaciones que están en el Windows Store normal para que mis usuarios los descarguen que se yo la aplicación de YouTube o si quiero que mis usuarios puedan descargar la aplicación del Facebook directamente desde ahí lo puedo incluir y también puedo meter mis aplicaciones de línea de negocio que son las aplicaciones que yo voy a desarrollar para Windows 10 y las voy a subir directamente igual se podrían pagar con tarjeta de crédito o con POs o invoices directamente desde acá la gran ventaja de esto es que puedo administrar las licencias de mis aplicaciones es que si compré un montón de licencias de una aplicación de Windows de Windows directamente dentro de la Windows Universal Platform podría tener cuántas licencias me quedan directamente aquí cuántas licencias se han asignado también permite que las personas de mi empresa se metan y hagan solicitudes de yo quiero esta licencia pero no hay entonces justifíquelo porque ocupo esta licencia por ABC etc. es una herramienta bastante versátil yo creo que es a donde Microsoft le está apuntando bastante para los próximos años que probablemente en unos años las aplicaciones ya no se distribuyan como normalmente sabemos que se distribuyen entonces en unos años probablemente las aplicaciones se distribuyan mediante esta plataforma o algo parecido todo centralizado un solo portal la persona descarga y automáticamente se hacen las notificaciones o las updates de manera push digamos que el business store empuja digamos las actualizaciones a todos los dispositivos que tengan esa versión instalada que suban la nueva versión etc. y por último tenemos lo que es el company portal el company portal era lo que habíamos visto en el Windows 8.1 y esta manera puedo hacer un side loading de aplicaciones modernas dentro de las máquinas este está por así decirlo de manera offline está en las premisas de mi empresa tengo que configurarlo tengo que configurarlo con mi configuration manager y con un inton directamente para que funcione puedo meter líneas de negocio aplicaciones de líneas de negocio o Windows directamente desde acá entonces diferentes tenemos diferentes escenarios digamos dependiendo de lo que ustedes necesiten entonces si ustedes si ustedes ocupan una implementación flexible entonces bueno puede ser de manera online puede ser de manera offline o pueden ser por imágenes de aplicaciones tenemos la 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 tienda o tenemos podemos utilizar sistemas las aplicaciones de línea de negocio que puedo mantener privadas solo para la gente de mi empresa se soporta igual desde simples como de maestros y salón de clases o hasta empresas grandes la gran ventaja bueno es que todo está centralizado es una sola tienda digamos tanto para los dispositivos móviles como para las tabletas como para los dispositivos de escritorio directamente desde ahí entonces bueno como pueden ver en el caso de que sea una distribución offline puedo no necesito un directorio activo en Azure los archivos de instalación son descargados e implementados en la infraestructura que ustedes ya tienen digamos con lo que ya tienen no tienen que comprar más el principal tal vez hay desventaja es que no no puede realizar administración de licencias en el caso de que lo utilice desde el company portal las actualizaciones se instalan directamente por el Windows Update en el caso de que lo haga online tendría que tener las cuentas de directorio activo en Azure y ahí si los archivos de instalación son administrados e implementados por la Windows Store digamos porque eso va a estar en internet de manera privada y solo para la gente que autentique con su cuenta de directorio activo pero igual van a estar administradas por ellos y tenemos bueno las actualizaciones que se pueden igual manejar por el Windows Update que tal vez es de las maneras las principales ventajas de desarrollar aplicaciones de plataforma universal ya que no tengo que estar haciendo una reinstalación en todas las máquinas en caso de que saque una versión nueva de la aplicación etcétera sino que puedo nada más hacer un update y automáticamente todas las máquinas que tenían esa última versión va a actualizar a la siguiente versión ya para ir terminando vamos a ver rápidamente bueno que aplicaciones puedo o herramientas necesito digamos para meterme en esto del desarrollo de aplicaciones universales directamente dentro de Windows entonces probablemente ustedes ya van a ya van a tener los las herramientas digamos que necesitamos para esto nada más necesitamos tener un Visual Studio 2015 bueno podemos trabajar con el Visual Studio 2015 ya sea en la versión Enterprise que la versión Enterprise sirve para todo lo que es arquitectura modelado diagnósticos toda la parte de Application of Cycle Management la parte de Release Management tal vez es la versión más premium de esta herramienta si están empezando en el desarrollo de aplicaciones en sus empresas probablemente no vayan a necesitar esta licencia sino esta probablemente ya la vayan a sacar bastante provecho cuando ya tengan definido un proceso de desarrollo bastante establecido podrían empezar con la licencia Professional digamos que es la normal por así decirlo y que con eso les basta digamos para empezar en el desarrollo de aplicaciones de Windows 10 o las ediciones de Community Edition que son ediciones gratuitas para empresas pequeñas digamos que quieren desarrollar aplicaciones digamos en el caso de que tengan pueden desarrollar bueno se ocupa obviamente de Windows 10 para desarrollar de mejor manera para poder debuquear las aplicaciones y para poderlas probar digamos antes de implementarlas o si no podrían utilizarlo en Windows 8.1 y en Windows Server lo único es que el Visual Studio Designer no les va a funcionar adecuadamente y para hacer el debugging de estas aplicaciones si ocupan tener un dispositivo con Windows 10 o un remote debugging tools con una computadora con Windows 10 entonces bueno como pueden ver Microsoft se ha se ha ido moviendo bastante de una manera bastante interesante e integral con todas las soluciones que ellos tienen directamente con el tema de las de las aplicaciones entonces tanto facilitándole al desarrollador como al consumidor final una experiencia más fácil digamos de de utilizar una experiencia integral a lo largo de esos dispositivos sin tener que cambiar de versiones y que todo esté centralizado de una manera más fácil es una tendencia tal vez que las empresas poco a poco van a tener que ir adoptando y tal vez ir migrando las aplicaciones que tenían legacy que eran aplicaciones de escritorio hacia aplicaciones Windows 10 digamos que son aplicaciones más fáciles de administrar en el caso de que se necesiten tener en la máquina o ir migrando las aplicaciones directamente a lo que son los servicios web que también son de bastante bastante de moda pero en el caso de que las necesidades de la máquina o lo requiera digamos tener aplicaciones en Windows 10 locales podrían ir explorando toda esta rama de temas que vimos el día de hoy obviamente este es un tema mucho más profundo lo que tratamos de abarcar el día de hoy es nada más por así decir les darles un overview de todo lo que se puede ver directamente en Windows 10 con lo que es el desarrollo de aplicaciones y cómo podrían empezarle a sacar provecho directamente en sus empresas que probablemente ya tienen Windows 10 algunos de ustedes implementados en sus empresas y probablemente ya tienen algún equipo de desarrollo y probablemente ya tienen licencias de Visual Studio digamos que es lo que ocuparían para empezar a desarrollar y empezar a incursionar digamos en el tema de las aplicaciones en Windows 10 entonces bueno ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas entonces bueno si tienen más preguntas si tienen las van a ir poniendo en la parte de preguntas y las vamos a ir respondiendo para ya ir terminando el webinar nos dice José Luis Palomino buen día nos dice Richard Mantilla León ¿por qué no corren en Windows 10 ciertas aplicaciones de 64 bits que corrían en Windows 7? ok específicamente pueden haber algunas aplicaciones que están que eran Legacy digamos tanto que corrían en Windows XP en Windows 7 que utilizaban tal vez algunas librerías que probablemente en Windows 8.1 y en Windows 10 ya no están que podrían ser las que están faltando o podrían ser directamente ya algo digamos que no está soportado directamente o que ya fue depreciado digamos por así decirlo que no está incluido en los shells o en los kernels directamente de Windows 8.1 y Windows 10 lo que podrían hacer digamos en el caso de estas aplicaciones es tratar de correrlas en modo de compatibilidad directamente dentro de Windows 10 en el caso de que la aplicación no funcione digamos si es una aplicación que ustedes diseñaron o que ustedes tienen código fuente habría que revisar las llamadas a las funciones del sistema que podrían ser que podrían ser las que están generando esos problemas digamos esto es muy importante digamos obviamente si ustedes están haciendo una implementación a cambiar a Windows 10 es importante que agarren unas máquinas unas dos máquinas y empiecen a probar las aplicaciones que tienen si tienen aplicaciones legacy que las prueben en esas máquinas para que vean el funcionamiento porque Microsoft no garantiza igual que todas las aplicaciones que ya tenían desde antes vayan a funcionar por lo mismo porque puede que hayan librerías que ya no se utilicen cosas que hayan cambiado y probablemente haya que hacer algún tipo de reingeniería en esa aplicación o generar una nueva versión que sería lo ideal para que le saquen todo el provecho a los features que trae Windows 10 pero lo que te recomiendo es que prueben el modo de compatibilidad y si en eso ya no funcionara probablemente habría que hacer una reingeniería de la aplicación o digamos si eso no se puede hacer en el peor de los casos que sería no el ideal tener una máquina digamos virtual para ese usuario que utilizara esa aplicación ese no sería el caso ideal pero en el caso de que no haya presupuesto para desarrollar una aplicación completamente nueva o portear la aplicación ese sería digamos como el escenario que se podría utilizar y nada más recordarles bueno que si tienen Windows versión Pro pueden virtualizar máquinas dentro del sistema operativo utilizando el Hyper-V que trae la licencia digamos ya del Windows que tienen en su computadora entonces no tienen que comprar otro virtualizador o directamente con el Hyper-V lo pueden hacer nos dice Richard Mantilla con respecto a la pregunta anterior que por ejemplo virtual PC 2007 de 64 bits virtual PC ok y Richard ese virtual PC lo estás lo estás tratando de utilizar para emular máquinas dice que ni de modo de compatibilidad porque si es virtual PC yo creo que esa aplicación si ya definitivamente no es soportada si lo que estás tratando es de virtualizar máquinas te recomendaría que empezaran a utilizar la solución de Hyper-V digamos que es la nativa y que esa definitivamente si te va a funcionar digamos para esa funcionalidad que estás buscando si estás buscando virtualizar escritorios o virtualizar máquinas directamente dentro del Windows 10 nos dice Fernando Basingómez buenos días quería saber el requerimiento en conexión de red mínimo a trabajar con HACU gracias ok eso depende mucho específicamente tal vez lo que estás planteando es una pregunta tal vez muy abierta porque en Azure hay un montón de servicios entonces dependiendo del servicio que estás tratando de implementar sería dependiendo de lo que estés utilizando porque si vas a trabajar nada más que se yo una conexión VPN directamente con Azure y vas a tener un servidor de archivos o un servidor de aplicaciones en Azure y te vas a conectar por un VPN el consumo de conexión va a ser probablemente muy distinto si vamos a tener un data warehousing en Azure y voy a estar haciendo muchas consultas directamente depende mucho de los servicios que quieras implementar directamente en Azure pero igual te comento por ejemplo acá en Costa Rica tenemos varios clientes que ya los hemos llevado a Azure completamente y ellos se han llevado casi que toda su operación y ellos con enlaces de 7 megas de fibra o 10 megas de fibra funcionan bastante bien super estables y son empresas grandes que tienen unos 100 empleados o 150 empleados directamente en planta trabajando todo el día directamente por ahí y obviamente si están conectados por una VPN directamente hacia río en el caso de que tu consumo ya sea muy grande también se pueden explorar otras opciones como lo es el ExpressRoute que es un servicio que tiene Azure que es una fibra directa por así decirlo hacia el data center de Microsoft entonces eso todavía aumenta un montón la velocidad y la contingencia directamente de enlace que vas a tener directamente de Azure pero con mucho gusto si quieres lo que puedes hacer es darnos un correo y te podríamos contactar para explorar más en detalle específicamente los requerimientos que tienes y hacer un sizing adecuado nos dice Flor Parra buen día ¿qué sucede si no se migra a Windows 10 para el tema de actualizaciones de Windows 7? ok Windows 7 le quedan creo que son como ya les digo específicamente ¿cuántos Windows 7 ahorita está en lo que se llama soporte extendido? entonces digamos Windows 7 va a dejar de tener actualizaciones en ya les digo exactamente en cuánto tiempo va a dejar de tener actualizaciones ok Windows 7 sale de soporte el 14 de enero del 2020 entonces vean que aproximadamente quedan como 4 años para que Windows para que Windows 7 digamos ya salga completamente de soporte en el momento en el que llegue esa fecha ya Microsoft no saca más parches que es lo que está pasando ahorita con Windows XP entonces digamos si apareciera un exploit o apareciera un hueco de seguridad directamente en Windows 7 después de esa fecha no va a haber soporte por parte del fabricante igual si ustedes tienen sistemas en producción en Windows 7 el fabricante no les va a dar soporte al igual que se yo que si van a se ocupan que se yo compraron algo nuevo o instalaron algunos drivers probablemente los proveedores de ese otro dispositivo tampoco van a soportar la parte de Windows 7 entonces es importante digamos que esas máquinas que tienen Windows 7 ustedes vayan haciendo un roadmap de plan digamos de migración esas máquinas vean que todavía es bastante tiempo son 4 años pero si es importante que lo tengan contemplado porque lo ideal es que no lleguen digamos al End of Support porque cuando llega End of Support ya el sistema operativo queda como quedó y ya no hay más actualizaciones por el momento como está un soporte extendido si hay algún tipo de actualización pero igual Microsoft recomienda igual que migren a Windows 8.1 o Windows 10 nosotros les recomendaríamos que migraren directamente a Windows 10 para que no hagan ese salto sino que directamente a Windows 10 que es una plataforma más estable y más amigable para realizar el final también Julián Esteban Munera ¿el diseño responsive en una aplicación lo implementa directamente el Windows 10 o sea sin necesidad de hacerlo desde el código fuente? Sí tienes que aplicar ciertos ciertas cosas directamente en el código fuente digamos entonces por ejemplo al igual que se implementa el diseño responsive en las páginas web que si pasa de tanto tamaño quite estas cosas y si pasa de este otro tamaño agregue esto acá entonces sí hay que definirlo digamos para ver cómo crees que se comporte pero igual no es así que tienes que hacer una implementación de todo el diseño responsive sino que ya hay clases y ya hay interfaces directamente diseñadas para que puedas aplicar digamos ese diseño responsive a las aplicaciones digamos lo que sí se ajusta digamos son la la parte de por ejemplo los pixeles que no se distorsionen y ese tipo de cosas él sí las ajusta directamente de manera automática Bueno retomando el tema de compatibilidad nos dice Richard Mantilla que sí corre la app Visual Basic 6 que no que no corre en Windows 10 pero sí corre en Windows 7 o Windows 8 Ok si tenés Visual Basic 6 yo creo que sí definitivamente en Windows 10 no va a correr entonces lo ideal en ese caso sería bueno una migración a una versión superior digamos de Visual Basic o a un C Sharp directamente igual o igual mantenerlo en Visual Basic pero una versión superior directamente Bueno Joaquín esas fueron todas las preguntas Ok bueno si no hay más preguntas entonces igual les voy a dejar por acá mi información de contacto por si tienen alguna otra duda más o quieren conocer sobre alguno de los servicios que comentamos el día de hoy ya más en detalle pueden contactarnos directamente y podemos agendar ya sea bueno si están en otros países lo podemos referir directamente con los compañeros de Softline en los otros países de Latinoamérica y Sudamérica y bueno espero que les haya sido bastante útil y que puedan empezar a ver un poco más sobre este tema o a ver directamente cómo lo podrían llegar a implementar dentro de sus infraestructuras de tecnología entonces bueno espero que tengan un buen día y muchísimas gracias por asistir y muchas gracias por este tiempo gracias